Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que ya bailaba así Aquí a lo que yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Sí, bonita, sí, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Lo entiendes, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Ser el dueño de tu corazón Y de tener el tiempo Yo no sabía que ya bailaba así Aquí a lo que yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Sí, bonita, sí, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Lo entiendes, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me sientes? Si, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será Y la gana, pues porque fue para que sea ya Me buscas, te encuentro Mira así, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacer Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago Con los pies lo que hay es lo que ves Baila en la calle, de noche, baila en la calle Destino, baila en la calle, de noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí anoche, no me enloquece ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Lo entiendes, atento Ya va llegando el momento Señorita, fiel de Congar Mueve tu cintura como toda Colombia Mira en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees From a third world country Huffle back like when Pac carry crates For Humpty Hump, we need a whole club She's the boat By the CIA, why you watch it? Someone be using it She's guilty of some musical transaction Bobo, so boat, no more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we own our own boat Será, será, será que la gana fue porque fue para hacerse hoy Lo sientes, lo siento, si bebe así es perfecto Ay, lo que será, será y lo que no fue porque fue para que sea yo Me buscas, te compro, si bebe así es perfecto No fightin', no fightin', no fightin', no fightin' No fightin'